Lira Gay, una periodista norirlandesa de 29 años, murió en la noche del jueves víctima de una bala disparada contra miembros de la Policía Regional, SNI, que se habían desplegado en el barrio de Cregan, en la ciudad de Londonderry o Derry, en una operación de registro en viviendas, donde esperaban encontrar armas y municiones. Según el jefe de SNI, Mark Hamilton, la operación se basaba en el conocimiento de que el nuevo Ira planeaba atacar con armas, a objetivos que no ha especificado, en las conmemoraciones del levantamiento de Pascua de 1916, en Dublín, que es el hecho fundacional del republicanismo irlandés. El lunes, dirigentes de las facciones del Ira pronuncian discursos junto a las tumbas de sus caídos. Cregan está en la parte alta del distrito católico de Derry, en la ribera oeste del río Foile, que divide a la ciudad también en términos religiosos y políticos. En esa zona y en la parte baja del distrito, conocida como Voxide, el sinuncie en Ira provisional, liderado por Martin Guinness hasta su fallecimiento, dominaba la política y el paramilitarismo. Hay ahora múltiples pintadas y murales de los disidentes. El 19 de enero, los disidentes explotaron un coche con una bomba de poca potencia frente al edificio de los tribunales en el centro de Derry. La reaparición del coche bomba como arma del terrorismo, la calculada levedad de la carga explosiva y la coincidencia del acto con el contexto enrivesado del Brexit, también en Irlanda del Norte, ha preocupado a las fuerzas de seguridad.